Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a arrancar el juego analizando hoy lo que ha ocurrido en el caso de Mariana Nogales nuevamente en el tribunal, donde se le ha encontrado causa para arresto en dos casos, los mismos dos casos anteriores. ¿Cuáles son las repercusiones de esto? ¿Cuál es la posición de la Fiscalía, también de la Defensa? Y hemos traído un panel de abogados aquí para que nos ayude a entender lo que va a ocurrir. Además, también vamos a preguntar sobre lo que piensa hacer el partido como institución con este caso de Mariana Nogales. Presento a nuestro equipo, la licenciada Aníbal Sloan, Álex Delgado, Margarita Ponte, saludo a los tres. Muy buenas noches Ferdinand, a los compañeros, muy buenas noches Puerto Rico. Buenas noches compañeros y buenas noches Puerto Rico. Sí, muy buenas noches a todos y mira, estamos ya en la recta final, ya estamos ahí a ley de la Navidad. A ley de nada. Bueno, presento al licenciado Torres Viada, saludo licenciado, bienvenido. Saludos Ferdinand, saludo a todos. Nosotros, parte del equipo de Defensa, Fran Torres Viada, de la licenciada Mariana Nogales, también está el licenciado y el fiscal federal Juan Massini. Massini, saludo. Bueno, estar aquí Ferdinand, al panel y a todo Puerto Rico. Y el exfiscal especial independiente, don Énica Pán. Placer estar con usted, buenas noches a todos. Yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad para entender esto, pero antes le he pedido a la portavoz de la oficina del fiscal especial independiente, la ex jueza Eloína Torres. Licenciada, venga por acá, por favor, para conversar con usted un poco sobre la posición de la fiscalía en este caso del día de hoy. ¿Cómo está usted? Saludo. ¿Cómo reacciona el FEI ante la decisión del juez hoy? ¿Satisfecho con que solamente dos de todos los casos que presentaron hayan sido encontrados con causa? Bueno, respetamos la determinación del juez, pero no estamos conformes con la misma. Nosotros entendemos que los fiscales presentaron la prueba necesaria para prevalecer en esta etapa, que es la regla 6. Es una cintilla de prueba, sobre todo y cada uno de los elementos del delito y la conexión de las imputadas con la comisión de las mismas. Esto fue la apelación sugerida o reclamada por la fiscalía especial independiente. ¿Ya se quedan los dos casos? ¿Ya no hay posibilidades de ir a solicitar que los otros casos se atiendan? Bueno, los dos casos que ya se habían determinado causa, que son dos delitos graves, ahora van a la etapa de vista preliminar, que ya está señalada para el día 13 de febrero a las 9 de la mañana. Los fiscales, como ustedes conocen, perdimos a la presidenta Nida Cotovívez, en el día de hoy se excusa en cabida al diente. Así que ellos, una vez salieron del tribunal, fueron a la funeraria, no han tenido la oportunidad de reunirse para discutir lo que pasó en este caso. Así que no podrían... Pero ya no tienen... O sea, legalmente y procesalmente ya no hay espacio para volver a apelar esto, ¿o sí? Bueno, no sabemos si... Ellos se van a reunir para determinar si hay algún remedio en derecho que utilizar. Licenciada, los dos cargos que prevalecieron hoy son los mismos que ya habían prevalecido antes. ¿Esos dos cargos tenían que someterse nuevamente en este caso, o esos dos cargos podían dejarse fuera y entonces someter los restantes que hubiesen determinado? ¿Y por qué se someten esos dos cargos que ya habían prevalecido nuevamente? Lo que sucedió con esos dos casos es que la jueza, al hacer la determinación... La jueza original, al hacer su determinación de no causa por los otros delitos, enmendó las denuncias, los proyectos de denuncia para eliminar las referencias a los ingresos adicionales no reportados. Los fiscales solicitaron entonces al tribunal que en esta nueva vista autorizara que se hiciera referencia a eso en las denuncias. Licenciada, me gustaría preguntarle para beneficio del público, ¿verdad? Porque las cosas de derecho son un poco difíciles de entender. La Fiscalía tiene solamente dos oportunidades y las agotó. ¿Así es? Eso es correcto. O sea, ya Fiscalía no puede hacer más nada con relación a esos casos en los que no se encontró ni cintila de evidencia. Bueno, lo que sucede es que no tiene derecho a otra vista adicional. Ahora mismo el procedimiento criminal no reconoce una tercera vista. Pero el Ministerio Público no se ha reunido para hacer una evaluación de la determinación del tribunal a ver si hay algún otro remedio en derecho que no es una... Pero usted piensa que... O sea, ¿hay otro remedio? ¿Usted qué es licenciada? O sea, ¿existen otros remedios o eso es una cosa creativa? Eso tenemos que dejar a ellos que se reúnan y determinen si ellos... Porque serían ellos los que recurrirían, no soy yo. Son... Eran 51 cargos y 49 no se lograron probar. Solamente dos se lograron... Lograron causas solamente en dos. Muchas personas pueden considerar que esto es un fracaso para la oficina del Fiscal Especial Independiente. Le quiero preguntar. La oficina ahora mismo no tiene una imagen exitosa, por decirlo así. ¿Van a hacer una autoevaluación de qué está pasando que no logran probar los casos que radican? Bueno, esa... Yo entiendo que esa expresión no es correcta, que no logran probar los casos que radican. Recientemente estuve aquí hablando con relación al caso de Ponce. Tuvimos una determinación de causa en el caso de Mayagüez. La OPAT, que también es parte del FEIF, recurrieron los abogados de la defensa al Tribunal de Apelaciones con relación a la suspensión y prevalecimos. Así que no es correcta la expresión de que no estamos prevaleciendo. ¿No van a hacer una evaluación para mejorar en un caso como este donde perdieron 49 cargos? Siempre la oficina puede hacer una evaluación con relación a sus ejecutorias para ver qué puede mejorar, pero no comparto la opinión de que no están prevaleciendo o no están haciendo correctamente su trabajo. Muy bien. Bueno, licenciada, gracias. Le agradezco el tiempo. Vamos a ver qué ocurre. Voy a seguir debatiendo con esto. Con este tema arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, vamos al juego. Aquí está nuestro equipo legal, aquí asesorándonos hoy sobre lo que ha ocurrido. Ya los había presentado. En este caso, bueno, tú eres la contraparte. Tú eres los abogados de defensa. ¿Cómo reaccionan a todo lo que ha ocurrido hoy? Mire, yo creo que en términos generales es claro lo que ha ocurrido, ¿no? Se presentaron 51 denuncias. De esas 51 denuncias, repartidas entre tres imputados, solamente prevalecieron dos, que eran las dos originales, prevalecieron exactamente en los mismos términos en que se había encontrado causa en la vista de relaciones originales. Es decir, todo lo que tiene que ver con imputaciones de fraude contributivo, de omisión de ingresos, eso no hubo causa sobre eso. De 51 denuncias, hubo no causa en 49 de ellas. Así que me parece que es... Pero siguen siendo casos, siguen siendo delitos graves, ¿correcto? Mira, siguen siendo delitos graves, y aunque en esos dos delitos graves, que es un delito de falsedad ideológica y un delito de perjurio bajo las disposiciones del Código Penal, pero esos delitos realmente que van ahora a la etapa de vista preliminar... El otro turno al bate que tiene la defensa para... Bueno, el otro turno al bate, bueno, es una etapa del proceso criminal que tienen los fiscales que aprobar, pero la realidad es que, mira, el fraude de ese multimillonario de evasión contributiva que se imputaba, eso murió. Ya no hay un tercer turno al bate, ya no hay ningún... El procedimiento criminal no permite otra oportunidad para promover esos cargos. Lo que queda es dos cargos que tienen que ver no con fraude contributivo, sino con unas omisiones cometidas en el informe de ética gubernamental. Y eso en su día se verá. Déjame ir a la pregunta de Alex Erni, tú como exfiscal, como exfiscal especial independiente, ¿podría haber hecho la fiscalía lo siguiente? Y pregunto, ¿verdad? Y tú eres aquí el experto en el tema. Si ya yo tengo causa en estos dos, pues no volver a someterlos y ir con los restantes, ¿podría haber hecho eso? Claro que sí, hubo una determinación de causa. De hecho, había un señalamiento ya para vista preliminar. ¿Y para qué entonces se llevaron esos dos nuevamente? Lo que sucede es que la juez enmienda la denuncia en regla 6 y no estaba conforme el fiscal especial independiente con esa enmienda y presenta otra vez la denuncia original, como ellos entienden que procedía. Sin la enmienda, ¿qué la hizo la juez? Pero yo como ciudadana, legítimamente me pregunto, ¿vale la pena perder el tiempo, o sea, el día, los recursos? O sea, ¿esto iba a llegar a algo o a nada como sucedió? Yo entiendo que no había necesidad de presentar esos cargos otra vez. Las cuestiones que enmendó la juez en regla 6 no eliminaron los elementos del delito, que es lo que se evalúa en regla 6 y en vista preliminar. Así que eran cuestiones de alegaciones, que muy bien pudieron haberse quedado con esa determinación de causa y no presentarlo, pero fue una prerrogativa de ello, una decisión de ello. Al licenciado Massini le quiero preguntar lo siguiente. Si se encontró causa para arresto, ¿quiere decir que ese juez entendió que en esos dos delitos había intención criminal, que no fue que a ella se le olvidó escribirlo? Bueno, lo que pasa es que lo que tenemos que entender es lo siguiente. Son distintas etapas, como el compañero Estorres Viada dijo. En este momento la etapa es, vamos a ver, se cometió un delito, hay una persona que está implicada y si hay una cintila evidencia que ata a eso. Ese es el estándar ahora. Luego se pasa a vista preliminar, que es causa probable, que lo ata aún más. Si luego de pasar de ahí se determina que hay causa probable, entonces se va a juicio, que es lo que sabemos que es, tú sabes, prueba más y duda razonable. O sea, que en este momento, en esta etapa, entendieron que hay una vinculación entre el delito y la persona en esos dos. Pero lo que yo, si me permite, yo creo que tenemos que ver esto de una manera también en cierto sentido positiva. O sea, el proceso se está llevando. Uno puede argumentar y pensar de que quizás la manera en que se lleva y estos minijuicios a esta etapa no proceden o no, pero lo que sí tenemos que saber es que bajo las reglas de Puerto Rico se fueron llevando y estamos llevando el proceso como debe de ser. Sí, una pregunta, Eni. Todos recordamos el momento cuando la fiscalía trajo a Manuel Díaz Sardaña. Y cuando trajeron a Manuel Díaz Sardaña, ex-contralor y ex-secretario de Hacienda, a certificar que efectivamente Mariano Gález, o sea, conforme a su criterio, había cometido un delito, todo el mundo pensaba que había una prueba, más que contundente, un perito de primera. Claro, claro. Pero no funcionó. ¿Qué pasó ahí a tu juicio? Bueno, el juez entendió que no se configuraba un delito criminal. ¿Ves? Que no había la intención. No se configuraba un delito criminal, eso no quita. Y son los delitos que promueve el Departamento de Hacienda. Los que encontró el juez que procesalmente no se podían establecer de manera criminal, pero administrativo, hay que ver si el Departamento de Hacienda defiende su posición que intentó aquí criminalizarla. ¿En esta investigación había una auditoría o había una investigación de Hacienda contra Nogales? Mira, no había una investigación de Hacienda. Es una investigación que se origina con una querella ante el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia investiga. Pero Hacienda, ¿tenía un documento donde determinaba que ella había presentado el gobierno o no? El componente de Hacienda participó en el caso a petición del FEI como apoyo a la investigación del FEI. Por lo tanto, no hubo una investigación de Hacienda. Bueno, hubo una investigación de Hacienda con los componentes de Hacienda dirigida por la Oficina del Fiscal del... Por eso, si Hacienda originara una investigación más amplia y encontrara algo, no podría presentar o referir a la justicia para que justicia o el FEI radique. Es que esto se ha investigado hasta la saciedad y no hay ninguna investigación más amplia porque si lo hubiera, van a encontrar exactamente lo mismo que es que estos contribuyentes cumplieron efectivamente con su responsabilidad contributiva. Quisiera preguntarle al licenciado El Nicabán, obviamente no puede entrar con la defensa en este momento de Mariana Nogales, pero le pregunto, con lo que usted vio hoy, por segunda ocasión, se caen de nuevo todos estos casos, decenas de ellos, el FEI, ¿debe seguir vigente o no? ¿Debe existir o no? Bueno, sí. ¿O debe revaluarse o debe reflexionarse? Aquí hubo una determinación del tribunal que ninguno de los delitos relacionados a Hacienda prevalecieron. No se configuraba un delito criminal, pero los delitos de falsificación ideológica, los delitos de perjurio, sí se estableció causa. Y aquí es importante la pregunta que trae ella con relación al elemento mental. Me parece que es lo que va a estar trabajando la defensa ahora de que aquí no había elemento mental, es una intención criminal, pero Mariana Nogales tiene una dificultad con esa defensa y es que ya esto se vio en el foro legislativo y allí pasó a la Comisión de Ética. Ella reconoció, mira, mala mía, no sabía, le imponen una multa en la Comisión de Ética. Así que la intención se presume, no se presume la ignorancia. Desde ese punto de vista, pues, me parece que el Fade tiene su caso. Precisamente, cuando regresemos a la pausa, tengo que hacer una pausa, cuando regresemos, vamos a hablar de la Comisión de Ética de la Cámara, está el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara que ha dicho, bueno, aquí estamos listos para actuar, tan pronto se nos haga algún tipo de referido. ¿Cómo ha actuado la Cámara con casos similares en el pasado? Me parece interesante. Vengo rápido para ver si hay base para actuar contra ella o simplemente todo se queda igual. Kimberly, regresamos rápido. Gracias, Ferdinan, y de hecho, esa es la pregunta. Tras encontrar causa para arresto, contra la representante Nogales, que debe hacer la Cámara de Representantes, mantenerla, suspenderla o expulsarla. Queremos saber su opinión, así que usted vote ahora en nuestra encuesta, claro. Además, hay competencia por la silla de Dorado y uno de los aspirantes cataluda como falsa perfección la administración actual a la que se refiere y de quién se trata. Se sorprenderá y serán los partidos emergentes, los votos decisivos para dirigir el Senado. Hoy regresa nuestro segmento Quién Gana, esto es Jugando Pelota Dura, usted no se retire. Seguimos analizando el caso de lo que ocurrió hoy con Mariano Gales. Estoy con el panel legal e incorporo al presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, don Ángel Mato. Representante, saludo. Saludo, buenas noches para ti, Felina, felicidad. Muchas gracias. Bueno, tengo unas dudas con relación a su planteamiento de que la Comisión de Ética está lista para actuar, pero me gustaría una contestación sobre eso, qué significa, y al mismo tiempo lanzo la otra pregunta, cómo ha actuado la Comisión de Ética en el pasado con casos similares, cómo ha actuado. Es importante recordar y al país que hace dos años cuando la Comisión de Ética recibió el autorreferido de Mariana Nogales, nosotros asumimos jurisdicción y en votaciones unánimes atendimos ese autorreferido y encauzamos a la compañera con una sanción económica de dos mil dólares y una reprimenda pública. Eso incluyó el voto de Bernardo Betito Márquez, representante en la Comisión de Ética del Movimiento de Ciudadana. Así las cosas, más adelante, el senador Rivera Chati y Gregorio Matías llevaron el informe aprobado en el Pleno al Departamento de Justicia y esos han sido los dos argumentos que prosperaron en clase y hoy en el sábado. Pero una pregunta, Ángel, en casos anteriores que no sean de Nogales, ¿se ha actuado de esta forma? O sea, otros legisladores que se le hayan contado causa en alguno de los casos de delitos graves. ¿Cómo ha actuado la Cámara si recuerdas? Hasta este caso de Nogal, todo otro compañero legislador arrestado, acusado o encausado ha renunciado libre y voluntariamente y los que no, la Cámara los ha expulsado. Pero claro, estamos hablando de los casos federales como Tata Charbonnier, Léstor Alonso, Nelson del Valle, que son los más recientes de este pasado cuatrenio bajo la presidencia del PNP, seis casos en total, la mitad de ellos renunciaron, otros al momento de pactar con el gobierno federal, pues renunciaron a sus escaños. ¿Qué puede hacer ahora la Comisión de Ética? ¿Tiene todavía facultad para intervenir con la legisladora o no? Bueno, nosotros como comisión estamos dispuestos a recibir cualquier queja debidamente juramentada y complementada que nos llegue a la Comisión? Recuerda, la Comisión de Ética no genera las querellas, la recibe. Si hay algo nuevo que se quiera traer a la Comisión, lo recibimos. Voy con Alex ahora, pero vamos a recrear lo que puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Que un legislador pueda llevar el caso ante la Comisión de Ética, que el FEI lleve el informe ante la Comisión de Ética a la Cámara y ¿qué podrían hacer ustedes? Inmediatamente que recibamos debidamente complementado una queja, convocamos a la Comisión de Ética y llevamos a votación si tenemos un asunto nuevo que atender con relación a estos dos encauzamientos. Así las cosas habría que esperar hasta febrero 13, si no me equivoco, que es el día de la vista preliminar, regla 23, no la regla 6, a ver qué pasa ahí si ocurre algún nuevo desarrollo. Representante, me pareció escucharlo decir que estos dos casos que prosperaron en el tribunal nacen de la conclusión de lo que ocurrió en la Comisión de Ética en la Cámara, ¿correcto? Correcto. Entonces, habiendo sido así, ¿no sería ya cosa juzgada en la Comisión de Ética si vienen con esos cargos para que entonces sean evaluados nuevamente? Pero como siempre, como he dicho, hemos atendido el autorreferido de la compañera con relación a estos asuntos, pues aún yo no he tenido que atender una querella estos fines y yo no puedo ser el que impida que alguien radique. Yo lo que estoy diciendo es quien quiera traer algo a la Comisión de Ética pues se trabaja hasta el año nuevo. Ok, bueno Ángel, creo que hemos aclarado varias de las dudas. Obviamente la Comisión tiene que esperar que haya alguna acción y que se van a llegar a ustedes para usted poder actuar. Gracias Ángel, felicidades. Seguimos hablando. Gracias. Bueno, ¿qué les parece? La reacción de la Comisión de Ética tiene que... Yo creo que el representante Ángel Matos está siendo muy claro. Número uno, evidentemente la Comisión tiene que estar dispuesta a recibir cualquier querella. Eso se cae de la mata. Ahora, si se fijan, él es muy... Interesantemente él cualifica si recibimos alguna querella sobre un asunto nuevo. ¿Por qué? Porque es que para propósitos políticos de la Comisión de Ética de la Cámara que este asunto se atendió y se adjudicó, le impusieron una multa de 200 dólares y se permitió una enmienda a los ejércitos. Pero si se encuentra... Yo no sé si en esta etapa pero en regla pero en la otra en la vista preliminar y si se le encontraba la causa ¿la Cámara podía volver a actuar o no? Sí, definitivamente. Yo entiendo que hasta que no haya una determinación de causa en vista preliminar y ella esté formalmente acusada para enfrentar a un juicio no puede hacer nada más la Comisión de Ética pero un caso distinto aunque son los mismos hechos la evaluación de la Comisión de Ética en un principio se vio de manera administrativa antes de la erradicación de cargos del FEI ahora estamos hablando de denuncia y posibles acusaciones si se configura una acusación están obligados a atender este caso como uno nuevo. Pero justamente utilizando esa palabra ese concepto de ética Mariana Nogales debe permanecer con sus aspiraciones políticas a pesar de que puede ser encontrada Yo entiendo que si yo no veo impedimentos solamente se encontró causa una cintila de pruebas todavía la vista preliminar es una probabilidad así que nada impide que ella pues aspire No, o sea yo creo que tenemos que entender una cosa y es que nos guste o no le guste existe la presunción de inocencia hasta que hasta que hay una culpabilidad existe la presunción lo otro que quizá es importante que los televidentes entiendan cuáles son los cargos porque se habla que cuando hablan de falsedad ideológica y perjurio básicamente está bootstrapped son dos cargos uno es que se incluyó en un documento información o se omitió que tenía que incluirse y que se juramentó ahí está la falsedad la cámara es un proceso político no tiene que haber un veredicto de culpabilidad eso es cierto pero ¿dónde estamos yendo cuando la presunción de inocencia hace piel y tú le estás pidiendo a alguien que renuncie a un escaño meramente por una cintila evidencia hay que también balancear eso el juego no ha terminado esto todavía parece que se sigue en proceso todavía falta un proceso legal y también falta que va a hacer la cámara de representantes sobre este caso gracias a los tres hasta feliz año nuevo por si no los veo hasta el fin hasta el fin hasta el fin bueno voy con Kimberly y regresamos con otro tema súper importante de lo que está pasando además hay candidatos nuevos señores candidatos nuevos en Dorado en Mayagüez hay una lluvia de candidatos conversamos con algunos de ellos así es Fettinam pero antes tenemos resultados de la encuesta claro sobre Mariana Nogales el 23% opina que Nogales debe permanecer un por ciento que se debe suspender y el 76% opina que la deben expulsar jugando pelota dura por supuesto continúa al regreso y hoy en quien gana el analista Jorge Kohlberg nos presenta los posibles escenarios para saber qué partido controlará el Senado serán los PNP PPD o habrá un nuevo líder interese con nosotros esto es jugando pelota dura Música